hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal efficient football en el que hoy hablaremos sobre las 7 estrategias prácticas para la recuperación del futbolista todas estas estrategias que veremos a continuación serán empleadas para recuperar la batería de los jugadores con el fin de que éstos puedan competir al máximo nivel lo más pronto posible estas estrategias de recuperación serán la recuperación activa los estiramientos masaje y vibración de cuerpo entero estimulación eléctrica neuromuscular prendas de compresión inmersión en agua fría y estrategia mediante el sueño la primera estrategia que veremos hoy será la recuperación activa también conocida como enfriamiento activo ésta consiste en correr andar montar en bicicleta o nadar a bajas intensidades por una duración de entre 15 o 30 minutos ésta aumenta la eliminación de lactato en sangre y acelera la recuperación del ph en comparación con la recuperación pasiva sin embargo la recuperación activa podría alterar la síntesis del glucógeno y no tuvo efectos en el patrón de recuperación de marcadores de rendimiento físico es decir saltos esplines de 20 metros flexión isocenética máxima de la rodilla y extensión dolor muscular percibido y marcadores bioquímicos ceca urea y ácido úrico por lo tanto no hay evidencia de que el uso de la recuperación activa sea un método de recuperación en la en la fatiga del futbolista la segunda estrategia a utilizar serán los ejercicios de estiramiento estos se realizan por varias razones incluida la mejora del rango de movimiento y la disminución de la rigidez musculo tendinosa para evitar lesiones así como para promover la recuperación son ampliamente utilizados en el mundo del fútbol sin embargo no existe evidencia científica sustancial que apoye el uso del estiramiento para mejorar la recuperación posterior al ejercicio en jugadores de fútbol la evidencia actual sostiene que el estiramiento no es clínicamente valioso para reducir el dolor muscular en los días posteriores al ejercicio incluso después del ejercicio excéntrico puede dificultar el resultado el proceso de recuperación otra de las estrategias empleadas por el personal de recuperación de los clubes de fútbol es el masaje esta técnica de fisioterapia es de las más arraigadas en este ámbito sin embargo a pesar de ser una parte integral de los protocolos de recuperación en el fútbol no hay evidencia científica que haya demostrado efectos a nivel fisiológico aunque si se apoya sus beneficios psicológicos con una relación positiva entre el masaje y el estado de ánimo además el masaje podría disminuir los síntomas subjetivos del dolor muscular de inicio tardío una posible ayuda de recuperación actualmente en crecimiento en popularidad es la aplicación de la vibración de cuerpo entero sus principios fisiológicos son similares a los atribuidos al masaje como una técnica de recuperación se ha sugerido que esta técnica aumenta el flujo sanguíneo reduce las concentraciones de ck asociadas con la aplicación de la vibración y que podría ayudar a la recuperación muscular la vibración de cuerpo entero es una de las técnicas prometedoras para aliviar los síntomas de dolor muscular lo que a su vez permite a los jugadores ejercitarse con mayor frecuencia lo que lleva a un aumento en el rendimiento deportivo a largo plazo la cuarta estrategia será la estimulación eléctrica neuromuscular esta se basa en la transmisión de impulsos eléctricos de baja frecuencia que estimulan a las neuronas motoras causando la contracción muscular esta podría ser beneficiosa en procesos regenerativos debido al efecto de bombeo muscular que podría acelerar la reparación de los tejidos como resultado de un aumento del flujo sanguíneo una reducción en el ácido láctico y en las concentraciones de ck además podría tener un efecto analgésico en términos prácticos la estimulación eléctrica neuromuscular ofrece una estrategia de recuperación fácilmente aplicada que puede tener una aplicación durante el sueño y el viaje en partidos fuera de casa esto es todo en este vídeo pero no te pierdas en la segunda parte en la que continuaremos viendo las siguientes estrategias de recuperación en el futbolista no olvides suscribirte a nuestro canal de efficient football o entrar en nuestra web para más información en www.efficientfootball.com hasta el próximo vídeo